Sálvanos, restáuranos 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 Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa Por tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Por tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene Que se llene tu casa Por tu gloria Llena tu casa, oh Dios Tu iglesia te pide Que se llene tu casa Por tu gloria Llena tu casa, oh Dios O Dios No, 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 no Letra